En torno a lo que usted acaba de decir, lo señalaron los partidos que conforman lo que se denomina aportismo, que son los partidos históricos o tradicionales, una vez más su posición política es tomando como punto de referencia lo que dice. El presidente dijo, va a haber BOA, ¿se acuerdan cuando lo presentó el partido? Y a los cuatro días se ha ido a necesitar el BOA. No, lo que nosotros no vamos a permitir es que haya reformas constitucionales regresivas. Esto es lo que no vamos a permitir. Y además hay que ser muy claro, ¿cómo vas a hacer una reforma electoral como la que está planteando el presidente? Que la plantea, no para que se apruebe, sino para tener el discurso. Una reforma regresiva a todos los buses, que se echa a pasar todas las noticias que se refieren a lo largo de la lucha democrática en el 40 años. Lo acaba de decir por Filius Muzonero, que fue un luchador encarzado en ese tema. Bueno, pero ¿por qué lo hace? Y se alucinó el problema. Y además, aquí como previsto, porque está bien informado, poca gente, como ustedes saben, tanto de los problemas políticos, económicos y sociales de Bacay, fue el ejemplo de ustedes como ustedes. Pero, ¿cómo vamos a llevar adelante un ejercicio de reforma electoral en una elección presidencial? Entonces, tendrías que llevarlo primeramente en una elección intermedia para conocer sus virtudes y también sus efectos. En este caso, sería un acto absurdo pretender llevar adelante una reforma que es posible, desde mi punto de vista regresiva, que genere conflictos sociales. La gran ventaja que tiene el INE y que es lo que hay que presentar es que los resultados de las elecciones se tienen en la misma noche. Y eso te da tranquilidad y te da paz social. Hagámoslo así.